Sobre el cómnos como límite de la vida moral de los seres humanos en sus deseos, pasiones, etc. Se puede considerar la tesis de Vicente Serrano en su libro Herida de Espinosa. En este texto Serrano argumenta que la modernidad inaugurada con el genio maligno de Descartes y no con el cojito se caracteriza por la infinitud de la voluntad de poder del ser humano, puesto que la naturaleza representada por el cómnos griego en la antigüedad y Dios en la Edad Media han desaparecido como conceptos límites de esta voluntad o deseo desmedido que sólo tiene comparación con la noción de infinito que comienza a ser utilizada en el vocabulario científico y filosófico de la época moderna. A continuación se analizará si da o no y cómo se presenta esta voluntad o deseo desmedido en la ética cartesiana y espinofista, además de relacionar la virtud y la felicidad con la especificidad humana que se plantea en cada una de estas filosofías. Virtud y felicidad en la ética moderna Descartes Espinosa El tema de la felicidad fue considerado en la época moderna, principalmente en los siglos XVI y XVII, como de suma importancia en la ética debido a la constante lectura tanto de filósofos estoicos como epicúreos. En las pasiones del amor Descartes afirma que la función de las pasiones es la de disponer El amor a Boulard es cosa de la naturaleza Entre útiles y a persistir en esta voluntad. Si las pasiones cumplen esta función, podríamos decir que dentro del campo práctico o moral las pasiones cumplen un papel fundamental. Esto puesto que la ética cartesiana tiene como objetivo alcanzar el supremo bien que es la suprema felicidad, es decir, lo que es mejor para el hombre. En la carta dirigida a Elizabeth del 4 de agosto de 1645 Descartes se propone definir qué es la suprema felicidad y la forma de alcanzarla con la ayuda de la filosofía Para tal objetivo parte de las consideraciones de los estoicos Las cartas del 21 de julio y las del 4, el 16 y 18 de agosto del mismo año tienen el objetivo de analizar De Vita Beata de Séneca Descartes acepta la distinción estoica entre lo que depende y no depende de nosotros para establecer el modo para llegar a la suma felicidad Pero a diferencia de los estoicos Descartes le da cierto valor a las cosas que no dependen de nosotros porque pueden ayudar para el contento Además, establece al igual que los filósofos que la felicidad estriba en lo que depende de nosotros Ahora bien, ¿qué es lo que depende de nosotros? ¿Qué es lo más propio del hombre que permite que éste pueda encontrar la suma felicidad? Descartes define la felicidad como aquello que Consiste en un perfecto contento de espíritu Y en una satisfacción interior Que no suelen poseer los más favorecidos por la fortuna Y que los sabios adquieren sin ella Así, vivir en felicidad No es otra cosa que tener el espíritu perfectamente contento y satisfecho El contento del espíritu es procurado por el sujeto mismo Por lo que depende de sí mismo ¿Qué es lo que depende del hombre mismo que le ayudará a conseguir el contento de espíritu? Para contestar esta pregunta Se debe retornar a las máximas de la moral Formuladas por Descartes en el discurso del método Recuérdese que la moral por provisión Que en sus acciones Recuérdese que la moral por provisión Que Descartes expone en la tercera parte del discurso Busca no estar irresoluto en sus acciones Mientras la razón le obliga a estarlo en los juicios Estas máximas son Obedecer las leyes y costumbres de su país Ser firme, resuelto y constante Una vez se haya determinado realizar una acción Así está esta viniera de opiniones dudosas Imitante excesi les voyellos Cui se trubande e gare Enquelque foret Ne dobande paserrer un turn Tanto duncote Posteriormente Descartes formula las siguientes reglas Para la vida moral Primero Emplear el espíritu de la mejor forma que podamos Para saber lo que se debe o no hacer Dos Tener la resolución firme y constante De ejecutar lo que la razón aconseja En esta segunda regla Descartes ve a la firmeza como virtud Y por último Considera los bienes externos como si estuvieran fuera de nuestro alcance Esta forma de entender la virtud Será de suma importancia Para entender la moral cartesiana Puesto que en la resolución Y firmeza aparecerá La relación entre su análisis de las pasiones Y la vida moral Al igual que el vínculo entre virtud y felicidad En la filosofía cartesiana no hay distinciones en el alma Posición que difiere de la filosofía platónica y aristotélica El alma para descartes es indivisible Se podrá decir que el entendimiento y la voluntad No se encuentran aislados Y los dos son componentes de la acción de juzgar Sin embargo Aunque no haya una división del alma La voluntad y el entendimiento son distintos Esto porque son dos facultades A las que les pertenecen funciones distintas A la voluntad le pertenece determinar Los modos de actuar en cada caso Y de asentir o negar un juicio Presentado por el entendimiento Mientras que al entendimiento le corresponde concebir Las cosas inteligibles Ahora sí Para descartes La vida ética supone un constante actuar Un determinarse hacia un lado u otro Como lo devela la metáfora del viajero Las funciones tanto de la voluntad Como del entendimiento son importantes En la vida ética También debemos considerar que Como se dijo antes Si la felicidad es una satisfacción interior Esta dependerá de que el hombre juzgue Que sus acciones han sido realizadas Como es debido Esta característica hará que las acciones sean morales Pues la plena conciencia de ellas Y del bien que se ha querido alcanzar con ellas Una conciencia satisfecha Es la característica de la felicidad Para entender esto mejor Separaremos dos consideraciones cartesianas Acerca de las funciones e importancia de la voluntad Y el entendimiento en el ejercicio de juzgar Y por tanto del actuar Pues la ética cartesiana se basa en el precepto estoico Juzgar bien para actuar bien Estas dos consideraciones Las vamos a encontrar en las meditaciones De prima filosofía Las pasiones del amor y la correspondencia La primera consideración será denominada La virtud vista como uso correcto del entendimiento Y la segunda La virtud vista como resolución de la voluntad Las meditaciones de prima filosofía Inician con la duda Que le impone a las ideas Que por su falta de claridad y distinción No han de aceptarse como verdaderas Esta duda metódica e hiperbólica Se aplica a todas las opiniones Que hasta el momento tiene Descartes Que van desde las creencias obtenidas Por los sentidos, ideas adventicias Hasta las verdades más soberanas Las verdades matemáticas y Dios Frente a este estado dubitativo Descartes se propone suspender el juicio Es decir, no dejar que su voluntad Asienta a ideas oscuras Y confusas Ahora, si la ética de Descartes Depende de los juicios Para que el ser humano actúe ¿Qué pasa en este caso? La salida de Descartes a este problema Se da en dos sentidos La primera de ellas está consignada En Les príncipes de filosofía Descartes propone En el principio tres De la primera parte de esta obra Que la duda no pueda ser efectuada En la vida ética La duda dejaría al hombre En un estado de irresolución Que Descartes define como Pero esta resolución de Descartes Es a nuestro modo de ver La menos interesante Puesto que esta salida al problema Simplemente separa Su proyecto epistemológico del moral Además porque es posible vislumbrar Otra respuesta a este problema En las meditaciones Por tanto La pregunta es ¿Qué hacer con la irresolución En el contexto de las meditaciones? En las meditaciones Descartes habla de una libertad de indiferencia Término que no aparece En la edición latina de 1641 Sino en la segunda edición Traducida al francés De 1647 Esta es una forma mínima De libertad que se presenta Cuando un hombre no se resuelve No elige ninguna de las posibilidades Que se presentan Manifestándose en él Un estado de inacción O irresolución La diferencia La diferencia Se presenta en el marco De las meditaciones Como una imperfección Del conocimiento Puesto que si el ser humano Tuviera un conocimiento Claro y distinto del bien Tendería hacia este La solución A esta indiferencia Y su efecto La irresolución Será la de Habituarse A realizar Juicios claros Y distintos Sobre las cosas Como lo expresa En la siguiente Carta a Elizabeth Del 15 de septiembre De 1645 Además del conocimiento De la verdad También hace falta El hábito Para que estemos Siempre dispuestos A juzgar bien Pues No pensemos Estar atentos Continuamente A las mismas cosas De modo que Por las claras Y evidentes Que fueran las razones Que antes Nos han persuadido De alguna verdad Luego falsas Apariencias Nos pueden disuadir De creerla Salvo que Con una larga Frecuente Y frecuente Meditación Las hayamos Impreso En tal Grado Que nuestro Espíritu Se haya Vuelto Un hábito En este sentido Tiene razón La ecolástica En decir Que las virtudes Son hábitos Pues De hecho Raramente Pecamos Por no tener En teoría El conocimiento De lo que debemos Hacer Sino Tan solo Por no tenerlo En práctica Por no tener Un hábito firme De creerlo Y porque Mientras examino Aquí estas verdades Al mismo tiempo Refuerzo en mí El hábito De creerlas Descartes 2008 De esta manera De manera Que esta diferencia Que siento Cuando No soy llevado Hacia un lado Más que hacia otro Por el peso De alguna razón Es el grado Más bajo De libertad Y hace más Bien Aparecer un defecto En el conocimiento Que una perfección En la voluntad Porque Si yo Conociera Siempre Con claridad Lo que es verdadero Y lo que es bueno Nunca me fatigaría Deliberando Que juicio Y que escogencia Debería hacer Y sería así Por completo Libre Sin ser Nunca Indiferente La posición Antes Descrita Plantea El siguiente Problema Es posible Tener juicios Claros Y distintos En la vida Y si se ha De suspender El juicio Cuando una idea Es dudosa Esto es Confusa Y oscura Cómo evitar La irresolución En un plano Donde la evidencia Tal vez No exista Hasta el momento Descartes Ha considerado Que la beatitud Es el concepto Del espíritu Junto con las Perfecciones Que podamos Poseer Esto es El entendimiento Y el hábito De asentir Solo a juicios Claros Y distintos Pero como Se advirtió Antes Existe un problema Con esta Determinación En el plano Moral Por lo que Se puede decir Que el pensamiento Ético Cartesiano Tendrá Que aportar Una salida Diferente A los problemas Planteados O no En los principios De la filosofía Descartes Propone La distinción De dos tipos De juicios Juicios Puros Y juicios Verosímiles Los juicios Puros Son aquellos Que contienen Certeza Y evidencia Son los juicios Intuitivos Sobre la naturaleza Simples Y matemáticos Los juicios Verosímiles Son considerados Buenos O apropiados Y no llegan A tener evidencia De los primeros Unida Unida A esta distinción Descartes Expone Otra Entre La evidencia Moral Y la evidencia Más que moral La primera Es suficiente Para dirigir Las acciones Y las costumbres De los seres humanos Sin que descanse En juicios Puros Si en las mejores Opiniones Y que A diferencia Del contexto De las Meditaciones No se pone En duda La segunda Está apoyada En juicios Claros Y distintos Donde existe Una correspondencia Entre el juicio Y la cosa Y por lo tanto No se pone En duda Esta distinción Es De suma importancia Para introducir La segunda Consideración Denominada La virtud Vista como Resolución De la voluntad Si la ética Es un ámbito De la vida Donde los juicios No son evidentes Sino Solo Verosímiles La acción De la voluntad Ya no La del entendimiento Será la rectora De la vida ética Una consecuencia De estas distinciones Es la afirmación De que En la vida ética No existen Certezas Una vida Buena o feliz Es aquella Donde El ser humano Trata En lo posible De realizar Juicios buenos Para actuar De la mejor Forma posible A este respecto Se puede considerar Que cuando Un ser humano Solo tiene Juicios Verosímiles La creencia En estos Y la voluntad De actuar Conforme a ellos Es de suma Importancia En la vida ética La creencia En este tipo De juicios Se puede asumir Como principio De resolución Y es A su vez La virtud Pues Por medio De esta resolución Se alcanza El contento Espíritu Ya que El ser humano Cree Que está cumpliendo Con su deber En esta segunda Consideración En torno A la acción Ética Se inscriben Dos cartas De descartes Dirigidas Al padre Mesland En ellas Se considera Que la felicidad Sumo bien De la ética Es el contento Permanente Del espíritu Y es obtenida Por el hábito De la voluntad Dicho hábito Debe De ser Entendido Como la firmeza Que se tiene Al conducir La acción Esto es Esto es De suma importancia Puesto que En la vida El ser humano No puede cambiar En todo momento De juicios Para conducirse Esto lo dejaría En un estado De irresolución Es importante Aclarar En este punto Que solo Se abandona Un juicio Cuando se tiene Uno mejor Para encaminar La acción Como se puede Observar La felicidad Depende de la virtud Que es La firmeza De la voluntad Esta firmeza De la voluntad Está relacionada Con la libertad Pues es En el ejercicio De la voluntad O libre arbitrio Donde se encuentra El sumo bien El sumo bien Lo expresa Descartes En una carta Dirigida a Elizabeth El 6 de octubre De 1645 Pero hago Una distinción Entre el sumo bien Que consiste En el ejercicio De la virtud O De Lo Que es Lo mismo En la posesión De todos Los bienes Cuya adquisición Depende De nuestro libre Albedrío Y la satisfacción De espíritu Que se sigue En esta adquisición Descartes Teniendo en cuenta Lo anterior Que ideas Sostiene esta nueva Consideración De la virtud En la carta Del 2 de mayo De 1644 Al padre Mesland Descartes Afirma Uno La propiedad De recibir ideas Que tiene el alma Es una pasión Pues Una parte De las ideas Son puestas En ella Por los objetos Otras Por las impresiones Que están En el cerebro O por las disposiciones Que Las han Precedido En el alma Misma Y por los movimientos De su voluntad Llamo generalmente Libre A lo que es Voluntario Es decir Solo los movimientos De la voluntad Son acciones Libres Según La primera afirmación En la carta Del 9 de febrero De 1645 Dirigida De nuevo Al padre Mesland Descartes Define La indiferencia Como La facultad Positiva De Determinarse A cualquiera De los Dos Contrarios Descartes Declara Tras Esta Definición Que la voluntad Puede Moverse Hacia un Lado A causa De Una Razón Por ejemplo Al conocer El bien El ser humano Es determinado Hacia él Y aunque Hablando Moralmente No se escogería El contrario El mal Hablando Absolutamente Se puede Se puede Se puede Escoger A este Pues Siempre Nos está Permitido Apartarnos De la persecución De un bien Claramente Conocido O de Admitir La verdad Clara Únicamente Con tal De que Pensemos Que es Bueno Atestiguar Mediante Esto La libertad De nuestro Arbitrio Esta afirmación Es completada Por Descartes Por Descartes Cuando señala Que la mayor libertad Se va expresada En la determinación Que se tiene Cuando se elige Un mal Aunque se vea Bien Pues la mayor Libertad Consiste O en la mayor Facilidad De determinarse O en el uso Mayor De aquel Poder Positivo La determinación De seguir Las cosas Peores Aunque veamos Las mejores ¿Por qué Acontece Que al elegir El mal Somos Más Libres Cuando seguimos Lo opuesto A un bien Empleamos En mayor Grado El poder Positivo De la voluntad En esta Segunda Consideración Cartesiana La libertad De indiferencia Ya no es vista Como un defecto Del entendimiento Pues se advierte En ella El ejercicio De la voluntad O libre Arbitrio Una voluntad A la que Le es indiferente El juicio Acerca del bien Puesto que Despliega Su potencia Hacia el contrario Esto se debe A que el bien Del que Depende La felicidad Es decir La virtud No es un bien Externo Al sujeto La felicidad Que se confunde En este punto Con la libertad Depende Solo De La Determinación De la voluntad Y no De un objeto Bueno Pero ¿Qué significa Esta ausencia De atención A las determinaciones Que da El entendimiento? No es otra cosa Que la autodeterminación De la voluntad Pues A la voluntad Le es indiferente Lo que Le presenta El entendimiento Como bueno Esta posición Acerca de la felicidad Como dependiente De la voluntad Es A lo que Hace alusión Nicolás Grimaldi Cuando Afirma Que Para descartes La felicidad Consiste en disfrutar De la libertad Más aún Grimaldi Considera Que la felicidad Es la experiencia De la posesión Del ser infinito Pero Este ser No sería Dios Sino que Es La experiencia De La negatividad Infinita Que Nuestra voluntad Despliega Al oponerse Un rechazo Infinito Al infinito Que nos es Rehusado La felicidad Sería Disfrutar De nuestra Infinita Voluntad Que niega Ya que La beatitud Consiste En disfrutar De la contemplación De una presencia Infinita Que esta presencia Infinita Es aquella Que nuestra Voluntad Y que Ella Se manifiesta En nosotros En el ejercicio De un rechazo Infinito Ahora bien Aunque la posición De Grimaldi Exagera En torno A la ausencia De Dios En el pensamiento De Descartes Es posible Conciliar Su posición Con la de Descartes Con la de Descartes En el sentido De que la voluntad Es lo que más Nos asemeja A Dios Pues ella Es tanto En el hombre Como en Dios Infinita Esta característica Del pensamiento Cartesiano Lo aleja De la concepción Griega Donde El cognos Es el límite Natural Del deseo Las pasiones Y acciones De los hombres Una de las características Del pensamiento De la época Moderna Es la desaparición De la naturaleza Vista como límite En el nuevo pensamiento La naturaleza Adquiere el sentido De materia Inerte A la que Se puede Dominar Es lo que Expresa Vicente Serrano Del siguiente Modo Habitualmente Estamos acostumbrados A considerar Que lo que Llamamos Moderno En este sentido Amplio Tiene que ver Con la afirmación De la autonomía De lo humano Lo que En el ámbito De la filosofía Se llamó Subjetividad Sus consecuencias Y manifestaciones Son Por todos Reconocibles Ciencia Ciencia En lugar De religión Estado Democrático En lugar De las formas Absolutas Del antiguo Regimen Libertades En general Y derechos Del hombre Frente al mundo De privilegios Mercado Y organización Capitalista De la Producción Frente a la Rigidez De una economía Basada En el esquema Grenial Etcétera De entre Las muchas Palabras En torno A las que Se articula Ese nuevo Universo Tal vez La palabra Libertad Asociada A la Conciencia De la Propia Subjetividad Sea La más Reiterada Y la Que Está presente En todos Los ámbitos Que consideramos Libertad De conciencia Frente a la Imposición Dogmática De lo Religioso Y en lo Científico Libertad De investigación Frente al Principio De autoridad Libertades Y derechos Frente a la Subjeción De antiguo Regimen Libertad De mercado Como metáfora De la Organización Económica Básica De hecho No otra Cosa Que libertad Es lo que Entiende La Autodeterminación Como capacidad De actuar De forma Limitada No Lo No lo Esencialmente Limitada Para someter La naturaleza En efecto Una vez Que nos Hemos Liberado Del principio Opresor Llámese Dios En el ámbito De finales Del medioevo O llámese El ser Y la naturaleza En el ámbito De lo antiguo Entonces El sujeto De esa libertad Es dueño Y señor De todas Las cosas Y es En sentido Y es En ese sentido Poder La forma Cartesiana De ver La felicidad En relación Con la libertad Indeterminada Está alejada De la visión De Espinosa Y es A esto A lo que Vicente Serrano Llama La anomalía Tranquila ¿Qué características Tiene esta anomalía? La no desaparición De la naturaleza Como límite Del deseo Por ello Por ello mismo La tranquila Aceptación De la muerte Pues Porque el Conatus Sea una característica Del ser humano Existe Un límite interno Que es La naturaleza Dios El deseo No Se Desborda Y es Por esto Mismo Que Una pasión Como la desesperanza Es Desvalorizada El deseo De inmortalidad Y el principio Omnipotente De lo humano No se encuentran Presentes En el pensamiento Espinocista Observemos Cómo se presenta Esta anomalía En el pensamiento Espinocista En relación Con la virtud De la felicidad En el Tractatus De Intelectus Enmendationen Espinosa Comienza A relatar La experiencia Por la que Decidió Orientar Su vida De otro modo Esta experiencia Tiene relación Con los bienes Que eran Objetos Del amor Honor Riquezas Placer La vida Le enseña Espinosa Que estos objetos De amor Son vanos Y fútiles Y no tienen En sí mismo Ningún bien O mal Sino que Son buenos O malos Según la afección Que se produce En el cuerpo Espinosa Se propone Investigar Si existe Un bien Que Capaz De comunicarse Y de tal Naturaleza Que por sí Solo Rechazados Todos los demás Afectará El ánimo Más aún Si existirá Algo Que hallado Y poseído Me hiciera gozar Eternamente De una alegría Continua Y suprema Espinosa 1988 Espinosa Afirma Que los males Que ha visto En algunos hombres Se deben A que estos Han puesto Su dicha O desdicha En la calidad Del objeto Al que Se adhieren Con amor Y En esta calidad Es La de Perecer Ahora bien Si el mal Depende De la calidad Del objeto El bien También Dependerá De esto Por lo tanto Espinosa Se propondrá Encontrar Un objeto Cuya calidad Sea tal Que lo lleve A la felicidad Esta calidad Para Espinosa Es la eternidad Y la infinitud Pues El amor Hacia una cosa Eterna E infinita Apacienta El alma Con una alegría Totalmente Pura Y libre De tristeza Lo cual Es Muy De desear Y digno De ser Buscado Con Todas Nuestras Fuerzas Tras haber Explicado De que Depende El mal Y el bien Espinosa Pasa a decir Que Entiende Por verdadero Bien Y sumo Bien Para esto Es De importancia Aclarar Que el bien Y el mal Se dicen Solo En sentido Relativo Esto es De una misma Cosa Se puede decir Que es buena O mala Pues Nada Considerado En su propia Naturaleza Es bueno O malo Todo lo que Existe Lo Lo hace Según Leyes Fijas De la Naturaleza O En otras Palabras Las cosas Son Según Leyes Naturales Por lo que No Podríamos Decir Que si Cumplieran Estas Leyes Serían Buenas Y si no Serían Malas Puesto Que Estas Leyes Se cumplen Necesariamente El verdadero Bien Es Para Espinosa Los medios Para Alcanzar El Sumo Bien Entendido Como El Conocimiento De la Unión Que Mantienen Con La Naturaleza El Sumo Bien Del Que Depende La Felicidad Será Llegar A La Unidad Con Dios Que Es Para Espinosa Idéntico A La Naturaleza El Amor A Dios Es La Felicidad Que Relación Tiene La Virtud Con La Felicidad Así Entendida En El Escolio De La Proposición 18 De La Cuarta Parte De La Ética Espinosa Define La Virtud Del Siguiente Modo Actuar Según Las Leyes De La Propia Naturaleza Se Puede Apreciar Como Para Espinosa Al Igual Que Para Aristóteles Y Descartes La Virtud Se Relaciona Con Algo Propio Del Ser Humano Pero A Diferencia De Descartes Y Semejante Aristóteles En Espinosa Este Ser Propio Del Hombre No Está Separado De La Naturaleza Es Decir En La Virtud Del Ser Humano Se Ve Una Consonancia Del Ser Del Hombre Con La Naturaleza Lo Que Es Lo Que Se Dice Propio De Un Hombre Es Lo Que Tiene En Común Con Todos Los Demás Hombres Se Se Podría De Que Lo Que Produce La Felicidad En El Hombre Es Lo Impropio No Aquello Que Le Pertenece Individualmente Sino Lo Que Comparte Con Los Demás La Realidad Es Una Totalidad Interconectada La Naturaleza Es Una Realidad En Relación En Otro Sentido La Naturaleza Designa La Vida Interna De Esta Totalidad Su Productividad Propia Y El Movimiento Que Sin Otro Origen Que El Mismo Asegura Su Eterna Perseverancia Y Regula Desde El Interior Su Sobreabundancia Infinita Para Ilustrar Este Punto Utilicemos La Imagen De Esa Esfera Esta No Es Nada Fuera De La Relación De Los Puntos Que La Componen Más Cualquiera Sea El Punto Que Se Señale En La Superficie De La Esfera Este Punto No Existe Sino En Virtud De La Ley Que Expresa Su Relación Con La Infinidad De Los Demás Puntos Sucede Lo Mismo Con Relación Que Dios La Sustancia Mantiene Con Los Otros Seres Singulares Los Modos Los Seres Singulares Son Como Los Puntos De La Esfera